los quemados, ellos mismos. Me imagino yo cuando les dijeron oye, ¿quieres participar en la campaña? Ay, sí, por favor, gracias, ¿no? Hasta se les hicieron los ojitos pispiretos. Me llama la atención que entre estos miembros de la campaña esté el mamador de Rubén Moreira. Y le digo mamador porque ayer salió con pues esta babosada de subirse al tren de ponerse lentes oscuros para decir que no estaba para mamadas y no sé qué. Este infame tuit que, híjole, estuvo promide de llorar, ¿no? Bueno, pues tan estuvo para mamadas que ahí estuvo en la campaña de Xochitl Galvez como uno de los miembros de la campaña, pero me llama la atención que sea miembro de esta campaña de una señora a la que el punto número no le encanta la payasada, pero que pertenece directamente al Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Es más, creo que vale la pena que lo hagamos en otro clip, sí, sí, vamos a hacerle otro clip. Grábenos, compañeros, grábenos, ándele, vamos a hacerle otro clip, vamos a hacerle otro clip. Le decía yo a usted que me llamó mucho la atención ver a alguien como Rubén Moreira en la campaña de Xochitl Galvez, este señor que es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, es gobernador de Coahuila, un personaje que ha sido cuestionado una y otra vez, él y su hermano, por sus gestiones como gobernadores de Coahuila, y pues las circunstancias tan irregulares que representan, él, su esposa, Carolina Villano, quien pues no consiguió ganar las elecciones en Hidalgo para que vean cómo está de perdedores el equipo de Xochitl, que se cumple esto que plantea Mario Delgado y por lo que le atacan tanto al dirigente de Morena que efectivamente son puros perdedores, pero más allá de que Moreira sea todo un perdedor puesto que no consiguió que su esposa quedara como la gobernadora de Hidalgo en su momento, más allá de que sea un mamador que en redes sociales publique estas infamias, no me pongan la infamia esta de que hay días que uno no anda para mamadas, este es uno de ellos, subiéndose al tren de una especie de meme que traían todos allá en redes sociales, más allá de eso, es un personaje que se ha enfrentado a panistas durante toda su vida, hoy efectivamente hay una amalgama putrefacta llamada Prean Redé, si se le puede incluir al PRD, pero vamos a dejarla en Prean, llamada Prean, algo que según López Obrador ya existía de hace muchos años, pero apenas hoy se convierte en una realidad y efectivamente en el equipo de perdedores de Xochitl Galvez hay tanto priistas como panistas, veíamos incluso a Idelfonso Guajardo como el enlace internacional, por ejemplo, de Xochitl Galvez, este señor que atribuye el tener las más costosas corbatas a no tener hijos, como no tengo hijos, nos dijo aquí en Sin Censura, Idelfonso Guajardo, como no tengo hijos me puedo comprar estas corbatas tan caras, dijo, ah, pues, ah, pues ahora le dijimos Vicente y yo, bueno, le dijo Vicente porque estaba con él ahí en la Cámara de Diputados, pero en ese equipo hay tanto priistas como panistas, está también Margarita Zavala, una conocida panista, Alejandra Rojo de la Vega que se hace pasar por activista pero que fue, tuvo algún tipo de cargo en la Ciudad de México como panista, etcétera, etcétera, etcétera. Y se entiende, por supuesto, mediante esta alianza putrefacta que estableció un hombre bebé, Claudio X González, para, pues, unirse a todos los partidos de oposición y de la derecha en contra de todo lo que huela López Obrador. Lo que no se entiende es que se incluye en la campaña a alguien al que el actual dirigente del PAN siendo diputado de ese partido denunció y exhibió en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el Congreso de la Unión. Hace algunos años y tenemos el video, David, no, no, si lo tenemos, lo acabo de ver, Marco Cortés, este es un video de archivo que le va a presentar don David, denunciaba a Rubén Moreira por, pues, estas circunstancias tan llamativas de su gestión al frente del gobierno de Coahuila. No solo lo denunciaba en la Cámara de Diputados, pedía cárcel para él. Hoy, ese Marco Cortés que pedía cárcel ayer, bueno, en aquel entonces de Rubén Moreira, hoy le da la bienvenida a la campaña de Xochitl Galvez. que posiblemente termina, diputado, sí, digo, a Humberto Moreira, Rubén Moreira, en el fraude que se le hizo a los coahuilenses para acción nacional, pero para el pueblo de México es de interés nacional. Por ello, de urgente y obvia resolución referente a los Moreira, lo hemos solicitado que usted lo ponga a consideración del Pleno la incorporación para la discusión de esta sesión. Para que la Asamblea tenga más elementos para esta determinación, yo le voy a decir brevemente los puntos de lo que se trata. Que se tomen las medidas, presidente, para que Humberto Moreira no salga del país. Dos, que se aseguren las cuentas bancarias en cuestión para que ese dinero que seguramente es público no se distraiga. Que se nombre un fiscal autónomo para que se investigue el posible desfalco. Que se cancele la candidatura del candidato a diputado local plurinominal Humberto Moreira. Que se le pida a la unidad de inteligencia financiera una acción de extinción de dominio sobre todos sus bienes. Y concluyo que debido a la falta de investigación que hay en nuestro país que se le pida información a los Estados Unidos y a la Interpol respecto de todas las investigaciones que parece que allá sí se realizan en contra de Humberto Moreira por el fraude. Ese es el contenido de urgente y obvia resolución que estamos pidiendo que hoy se discuta a la Interpol y a la Liga de la Justicia y no sé qué y a la Liga Marvel y todos estos panitos hablan así siempre. Fíjese cómo tenemos un Marco Cortés con el mismo tonito haciendo ahora las denuncias pero en contra de todo lo que tenga que ver con López Obrador. No estoy defendiendo a Lord Mamadas. Así lo bautiza mi querido Beto González y así le vamos a poner a Humberto a Rubén Moreira Lord Mamadas por las mamadas que se avienta en las redes sociales no lo digo yo lo dice él hombre ahí está su tweet pero no es que esté yo defendiendo a Lord Mamadas sino que pues ahí estaba Marquito Cortés en aquel entonces diciendo que hasta le iba a hablar a la Liga de la Justicia a Batman a Superman al Santo a Blue Demon para que pudieran detener ahí a Rubén Moreira y ahora lo tienen en la campaña de Xochitl Galvez junto con otros impresentables. Miren más allá de cualquier cosa lo más claro aquí es que van a perder es que el vamos por menos silogismo ¿no? Si pones perdedores en tu equipo vas a perder lo más seguro es que vayas a perder ¿no? No sé no sé si usted me entienda con esto ¿no? Yo creo que por ahí va por ahí va el silogismo tanto que insisto se han dado cuenta de esto muchos miembros de la derecha que ya están hasta acá de las caídas de Xochitl Galvez y con esto le pido por favor al equipo que nos grabe